La tetraplegia o cuadraplegia es una afección que consiste en un trastorno de la médula espinal. ¿Qué es la médula espinal? Antes de entrar en patología, siempre se debe explicar, sobre todo para personas que no son médicos y que están escuchándonos, qué es lo normal para conocer lo anormal. Tú no puedes conocer lo anormal si primero no sabes qué es lo normal. No podemos hablar de cuadraplegia ni de tetraplegia si no decimos qué es lo normal. Y lo normal es que la médula espinal que se inicia en el cerebro, en palabras llanas, es como si fuera un túnel o un canal por el que se transporta desde el cerebro el líquido céfalo raquidio, y ese canal transporta todas y cada uno de los mensajes que el cerebro le da para que el cuerpo pueda tener movilidad. Quiere decir que a través de la médula espinal el cerebro permite que yo haya descruzado esta pierna, que tú tengas esa pierna cruzada, que Alex tenga el micrófono en su mano, que yo levante el pie y me ponga más cómodo. Todo tipo de movilidad. A través, ahí tenemos una extraordinaria imagen que nos pone Guillermo en pantalla, donde están, todo lo que significa la tetraplegia va a depender de las vértebras cervicales. Y por medio de las vértebras cervicales es por donde se conduce precisamente el... La médula. No, se conduce la médula espinal que contiene el líquido que se llama líquido céfalo raquidio. Las vértebras tienen siete, las vértebras cervicales, que son las vértebras del cuello, que es de donde depende la tetraplegia, son siete y las vamos a denominar como C de cervical, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Cualquier trastorno que impida, sea por un traumatismo o una enfermedad, ahí la tenemos muy... ese muchacho es una estrella, miren qué bonita están las siete vértebras, y cualquier trastorno que ocurra por el medio de donde se origina el líquido céfalo raquidio, para enviar esos mensajes a que nosotros podamos tener movilidad del cuello hacia abajo, va a producir un trastorno que se denomina tetraplegia o cuadraplegia. En el caso del traumatismo, el traumatismo va a impedir o va a parar la movilidad que tiene el ser humano desde el cuello hacia abajo. La tetraplegia puede producirse dependiendo la vértebra que esté comprometida. Si una persona tiene un traumatismo en la vértebra C4, que la estamos mirando en pantalla, todo lo que significa de C4 hacia arriba, C1, C2 y C3, impide que esa persona pueda tener cualquier tipo de motilidad, y ese paciente va a tener, lamentablemente, que ser llevado a un respirador artificial. ¿Esa sería la cuadraplegia? La cuadraplegia. Ok. Es lo mismo, la tetraplegia o la cuadraplegia. ¿Cuál es la diferencia? El término, que está totalmente, cuadraplegia significa que están inutilizados o inmovilizados los dos miembros de arriba y los dos miembros de abajo. Ok. Que solamente está apto del cuello hacia abajo. La cuadraplegia o tetraplegia total es cuando el trauma o la enfermedad, como la esclerosis múltiple, puede afectar de la C4 hacia arriba. Ahí es irreversible y, lamentablemente, es muy poco lo que se puede hacer. Es muy poco lo que se ha progresado en la neurología moderna con los trastornos del cuello, sobre todo en la región cervical, que es donde se nutre y donde comienza la médula espinal a través de todo esto. La médula espinal va a llegar hasta las tres cuartas partes de la columna vertebral abajo. En otra parte lo vamos a decir. Entonces, ¿qué afecciones puede producir? Es muy frecuente el traumatismo entre 18 y 35 años, sobre todo los muchachos jóvenes que practican deportes extremos. Los deportes extremos, accidentes de tráfico que conlleven una inutilidad del paciente de la C4, o sea, de la vértebra cervical 4 hacia arriba, hacia el cerebro, ese es un paciente que va a tener una paraplegia total. De la C4, C5, C6 y C7 hay lo que pudiéramos llamar una inmovilidad parcial. En principio, el paciente va a tener una inmovilización en todo lo que significa los brazos, las extremidades superiores e inferiores y el abdomen. Ningún tipo de movilidad hasta que una vez ocurre el trauma, así como te digo que ocurre también en personas muy jóvenes, también es una caída aparatosa y peligrosísima en una persona después de los 65 años de edad. Sobre todo, el público utiliza un término, se cayó hacia atrás y se desnucó. Eso es un término que utiliza mucho el dominicano para llamar, porque puede causar una muerte instantánea. La esposa de un médico íntimo, amigo mío, muy querida mía, sola en su casa, trapeando, se fue hacia atrás y rompió y la encontraron cuatro horas después que había fallecido. O sea, esto puede ser fatal y mortal dependiendo de la caída. En una persona adulta es una caída de cuidado. Ahora bien, la paraplegia o la cuadraplegia, la paraplegia es la parte en que en la parte superior del cuerpo está totalmente apta y en la parte inferior está totalmente imposibilitada de movilización. Pero la tetraplegia o la cuadraplegia, ahí lo estamos teniendo, vuelvo y lo digo, mira la diferencia entre la cuadraplegia, la cuadraplegia es la inmovilización total desde el cuello hacia abajo y va a depender del lugar de la lesión hacia abajo, es decir, qué vértebra se lastimó. Si es la C1, C2, C3, es una cuadraplegia total. Si es del C4 hacia abajo, va a ser entonces parcial, dependiendo de qué tipo de... Pero sigue en el lenguaje llano sin movilización en las manos y en las piernas. Total. Es más el nombre que varía. Total. El nombre varía porque cuadraplegia y tetraplegia es el mismo término y la paraplegia es la inmovilización cuando la lesión es en lo que nosotros conocemos como la cola de caballo, que es la parte final de la columna del cóccix. Una persona en silla de ruedas que tenga movilidad en sus brazos está paralítico. Paralítico, está parapléjica, no puede caminar. Una persona que tiene una ruptura o una afección en la médula espinal, sobre todo a nivel, sobre todo no, fundamentalmente a nivel cervical, es una persona que puede desarrollar una cuadrapléjica que va, puede ser permanente dependiendo del lugar que hacer. Entonces... ¿Puede nacer tetrapléjico? Tetraplegia es exactamente lo mismo, es un término que... Pero no, lo digo en el sentido de que puedes nacer con esta condición y no a través de un accidente. Bueno, puede ser un problema congénito, pero el 99% son dos tipos de cuadrapléjicos que hay. La enfermedad, como la que tenía Stephen Hawking, se llama esclerosis lateral amiotrófica. Stephen Hawking fue uno de los matemáticos más famosos que hubo en el mundo. Es una persona, es una excelente imagen, ahí estamos mirando lo que son las células nerviosas, la importancia que tiene el líquido cefalorraquídeo, la importancia vital que tiene, cómo le cambia la vida en un segundo a una persona con una simple caída o con una enfermedad degenerativa y qué sucede en esa columna cervical que nosotros le damos mucha importancia. Hay una parte importante también que puede ocurrir, ese es el problema de los programas en vivo. Hay una cosa importante que puede ocurrir también que es muy, muy, muy importante, que es que las hernias discales cervicales que comprimen y pueden comenzar a desarrollar un trastorno a nivel de la médula espinal, sobre todo con los calambres que van y los hormigueos que ocurren en los brazos que muchas personas que nos están viendo padecen de hernia cervical, muchas de esas hernias comprimen y ameritan una cirugía para evitar que el paciente haga una cuadraplegia y que su sistema locomotor se vea trastornado permanentemente. Esa sería una tercera causa, pero no como para producir, ya que tenemos en la República Dominicana extraordinarios y capacitados neurocirujanos que pueden manejar ese tipo de... ¿Quién fue protagónico de Superman? ¿También fue tetrapléjico cuando se cayó del caballo? Ahí lo tenemos en pantalla, míralo ahí. Ahí está. Ahí está. Ese es Stephen Reeves. ¿Es irreversible esta condición? Dependiendo del lugar del traumatismo, C1, C2 y C3, cervical 1, cervical 2 y cervical 3 es irreversible. A partir de la cervical 4 puede haber la paraplegia parcial que puede tener cierta recuperación dependiendo de si es un traumatismo que el paciente se ha operado inmediatamente. De aquí que viene nuestra recomendación, los accidentes de tráfico que ocurren en Semana Santa, que acaban de ocurrir ahora. Si usted tiene la oportunidad de presenciar o llegar a un lugar donde hay un accidente, que usted ve una persona que posiblemente ha tenido un traumatismo en el cuello, por favor, préstele los primeros auxilios, pero no lo movilice. Movilizar a una persona con un traumatismo en la región cervical, sin tener el conocimiento de inmovilizar la parte. Ahí si Guillermo nos pone la imagen anterior donde vemos la columna cervical, que es una imagen muy bonita, ahí la estamos viendo. La otra, la que está en rojo, la que tú pusiste ahora, esa que está ahí. Ahí podemos ver, esa es la esclerosis lateral amiotrófica que tuvo Stephen Hawking, que fue incluso nominado para el premio Nobel. Usted que está hablando de líquido encefálico. De aritmética. Voy a hacer un paréntesis rápidamente. Hay veces que hay ejercicios médicos donde cuando a un niño con autismo le quitan el líquido de la médula espinal y se lo trasplantan a otro joven para ayudarlo con esto. Ese líquido que usted habla de la importancia de la columna vertebral, ese líquido encefálico, va por ahí, pero estoy prestando atención a la clase, es tan importante que no solamente tiene que ver con la tetraplegia y cuadraplegia, tiene que ver con también otras condiciones. Claro, la médula espinal es fundamental para el desarrollo de la vida, para una persona de desarrollar la vida. Las lesiones que ocurren, hay una imagen que puso Guillermo, ojalá la encuentres, donde se ve exactamente, donde incluso la anestesia ha tenido una evolución espectacular, donde ahí estamos mirando, mira la médula espinal, ahí estamos mirando los cinco, en azul, las cinco vértebras cervicales. En la medida en que el traumatismo sea en la parte superior, C1, C2 o C3, lamentablemente ese paciente pierde la capacidad de respirar. Entonces pusimos dos imágenes de ejemplos de lo que es un traumatismo y de qué es una enfermedad y del peligro que conlleva la inmovilización que tenemos que tener pendiente. Y ahí tenemos nada más y nada menos que Stephen Hawking, que fue un premio Nobel de física, que fue al espacio y que adquirió esa enfermedad degenerativa, que lo dejó prácticamente... Y compartió todo el proceso con sus seguidores. Él hizo el milagro de crear una silla para su movilidad y lo fue perdiendo, que con la movilidad del pómulo él dominaba su silla de movilización y para sus conferencias y para desenvolverse en la vida. En el caso de Stephen Reeves, Superman, como decían, lamentablemente, mira, él cayó de un caballo y el caballo lo tumbó boca abajo y cayó sobre la cabeza. Y desde ese momento él quedó cuadrapléjico y vivió 10 años más. Él hizo todos los tipos de... Tenía 8 a 10 enfermeras permanentes. Ironías de la vida, ¿verdad? Superman y mira cómo terminó. Exactamente. O sea, la forma. Entonces, el mensaje de nosotros es usted puede a cada rato toparse con un enfermo, con un accidente de tráfico o con una persona que haya tenido una caída que esté envuelto la columna cervical. No lo movilice. Dele cualquier tipo de asistencia. El hecho de usted movilizar a una persona que se accidenta y esa persona tiene una lesión cervical importante, la movilización puede agravar el proceso simplemente con usted cargarlo y se fue el cuello hacia atrás y ahí se fue todo para atrás. Pero lastima más y no en peores. Puede lastimarlo más y una parálisis que pudiera haber sido no total, parcial, que eso es importante que sepamos. Se complica por una mala... La gran pregunta que se hace a las personas porque ha estado muy de moda en estos días el tema de la tetraplegia, ¿qué recuperación pueden tener los tetrapléjicos? Vuelvo a insistir, va a depender donde usted está viendo vértebras cervicales C7, el lugar donde esa vértebra hizo el daño con el traumatismo. Ya hablamos de la enfermedad y pusimos los ejemplos de un trauma de dos personas muy famosas que vivieron, él vivió muchísimos años, él vivió cerca de veintitantos años después de que su enfermedad fue progresando. Pero lo más importante de todo es que ¿qué esperanza tiene un tetrapléjico que tenga cualquier tipo de lesión no total sino parcial? Ahí se clasifica la American Neurological Association las califica A, B, C y D. La A es la total, la que no tiene vuelta atrás porque está lastimado el nervio prácticamente pegado al cerebro donde está la vértebra C1, C2 y C3. Por debajo de C4 cualquier tipo de traumatismo ese paciente si es tomado inmediatamente por un trauma y es llevado a cirugía y se hace la corrección pudiera tener recuperación de algunos tipos de movilidad. El tipo B simplemente el paciente va a tener algún tipo de movilización a nivel de brazos y piernas pero no puede mover los dedos. El C ya hay déficit en los músculos pero no puede mover prácticamente los dedos de los pies. El de mejor pronóstico es el E que es el paciente que tiene el 75% de posibilidades de recuperación a base de fisioterapia ese paciente necesita permanentemente fisioterapia porque todas las personas que son afectadas con trastornos de la médula sobre todo a nivel de las vértebras cervicales va a tener un proceso degenerativo comenzando por los músculos los músculos se van a atrofiar comenzando por pierde muy rápidamente la masa muscular pero la esperanza de un B de un C y un D de acuerdo a la lesión que puede haber es que a base de fisioterapia el paciente puede incluso el paciente que tiene el traumatismo en la etapa E o sea catalogado como E por un neurocirujano catalogado o un neurólogo es que puede recuperar muchísima sensibilidad y hay un 75% de posibilidad de que ese paciente pueda volver a sentir todo normal pero esos son los menos los que tienen ese tipo de traumatismo y todo va a depender de la evolución que ese paciente se le dé el equipo multidisciplinario que amerita este paciente un paciente cuadrapléjico o tetrapléjico que es lo mismo tiene que tener un equipo multidisciplinario que consta de un intensivista una enfermera intensivista un fisioterapeuta permanentemente se le utiliza mucho y en neurología moderna se está utilizando mucho la corriente como estímulo como estímulo para los nervios una gimnasia pasiva electrodos electrodos etcétera como método de activar las neuronas y que el paciente pueda volver a sentir algunos en sentido general el A que es el que es total el que la lesión está por encima de la vértebra C4 el pronóstico es muy malo de C3 hacia abajo hay grandes esperanzas de que ese paciente se pueda recuperar no totalmente como era pero la diferencia entre no sentir nada de la cabeza hasta totalmente todo el cuerpo a llegar a los extremos como llegó Stephen Reeves que tuvo que por la enorme cantidad de dinero que produjo como Superman pudo costearse lo que él vivió 10 años pero una persona en realidad que no tenga ese nivel Stephen Hawking estuvo en el espacio quiero que usted sepa que él fue fue un tipo fuera de serie fue un tipo con un optimismo tremendo vivió se casó 6 veces tuvo vida sexual tuvo hijos quiere decir que lo más importante es que el ser humano nunca puede perder las esperanzas de que algo es importante y hemos tocado este tema porque lo han estado mencionando pero es un tema que nosotros aunque no somos neurólogos nosotros lo estamos haciendo simple y llanamente porque tenemos el deber todas las semanas de orientar a la población dominicana de que en que consisten las diferentes patologías y esto lo digo con humildad me da el derecho de hacerlo frente de ustedes y frente al país con el aval de 48 años de ejercicio profesional de orientar bajo ningún concepto de entremeterme en otra especialidad que no es la mía sino de llevar a este tipo de orientación Eric Padilla que fue la persona que nos solicitó tocar este tema en el día de hoy lo hicimos responsablemente de que sabemos que lo estamos haciendo para la orientación de la familia dominicana de que es una patología muy peligrosa muy importante que usted tiene que tener conocimiento de que en cualquier momento usted puede ver una persona que en cualquier momento de la vida una caída sencilla te puede cambiar la vida ahí están sus redes sociales en pantalla arroba doctor rafael gotro para que usted le dé a seguir y tenga esta información cualquier cita ya para finalizar doctor sus 30 segundos muchísimas gracias primero agradecer la oportunidad que se nos da de orientar a la población con este tema es un tema que quita mucho calidad de vida que trastueca la vida familiar de todo un entorno que en un segundo en esto que hago yo así cambió la vida totalmente de esa persona porque no hay una recuperación 100% desgraciadamente pero si hay esperanzas de que este tipo de traumatismo estos pacientes en un futuro no muy lejano no te puedo decir eso tendría que ser ya un especialista que viniera a tocar ese tema que esperanza tendrían las personas que la lesión está en la C1 C2 y C3 donde prácticamente la paraplegia o la cuadraplegia es prácticamente total y finalmente cuando la lesión es al revés ya 30 segunditos un segundito porque es importante que el público lo conozca cuando la lesión es al revés cuando la lesión es en la parte inferior de la columna vertebral que es lo que nosotros denominamos tenemos la parte cervical la parte torácica de la columna vertebral la parte lumbar y el coxis donde cualquier tipo de pinzamiento cualquier tipo de lesión de caer de nalga caer bruscamente puede producir el síndrome de cola de caballo que es totalmente la antítesis de esto que es una paralización total del ombligo hacia abajo en que no hay ningún tipo de sensibilidad y el síndrome de cola de caballo si tiene hay personas con hernia discal que nos están mirando que han tenido síndrome de cola de caballo han sido operados y han recuperado su movilidad o sea que los dos extremos de la columna vertebral la superior y la inferior en la inferior hay un mejor pronóstico que en la parte superior muchísimas gracias doctor doctor Rafael Gautró y van a aparecer en pantalla las informaciones si usted quiere una cita privada con el doctor Rafael Gautró es muy sencillo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde puede contactarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla 809-412-5005 estamos ubicados en la avenida Bram Lincoln número 849 suite 302 edificio ARS Yunen doctor Rafael Gautró Música 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 Música